con una novedad. Ustedes saben que a mí me encantan las novedades, porque hay que renovarse. En el cambio hay atractivos. La rutina muchas veces nos adormece y cuando vemos un cambio despertamos. Ustedes han apreciado ya mi página web. Está estructurada en especial para los jóvenes y los niños. Y cuando a los jóvenes y a los niños les gusta, a los padres les encanta, porque los niños salen de ese contenido intrascendente hacia la literatura. Bueno, ustedes han visto toda la renovación, les pongo videos, palabras de la autora en cada novela, pero si ustedes se han fijado en la página, hay una que dice contacto. Para que ustedes pongan sus datos, yo les voy a decir cuál es el objetivo. Formar una comunidad de lectores. Nueva novela que voy a presentar en la Feria Internacional del Libro. Voy a hacer una presentación virtual. Suscríbanse. Yo voy a poner en el detalle de este video el enlace directo de mi página web para que ustedes se inscriban. Suscríbanse a la comunidad de lectores. Y ahí va a estar el enlace. Clic y se van a la comunidad. Después que se inscriben, desen un paseo, naveguen por la red. Les va a encantar. Un fuerte abrazo y ustedes saben que su escritora Rosemary Tapia los queremos. Y el reto de siempre, soy lectora y tú.